En Morelia y en Tarímbaro hubo otra vez situaciones de violencia. Nos vamos para Santa María de Guido que es una población dentro del municipio de Morelia donde un hombre de 30 años fue asesinado tras bajarse de su coche. Según la información de La Voz de Michoacán, fue durante la noche de lunes que este hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza cuando llegaba a su domicilio. El hecho ocurrió en la colonia José Trinidad de Guido dentro de esta tenencia llamada Santa María de Guido informaron autoridades policiales. Personas que encontraron a la víctima solicitaron una ambulancia al 911 después acudieron unos patrulleros quienes confirmaron el reporte. De igual manera arribaron unos paramédicos de la Secretaría de Salud de Michoacán pero ya no tenía signos vitales. Correspondía al nombre de Omar de 30 años, tenía su domicilio en la calle Laura Cuenca en un automóvil y cuyo interior estaba su cuerpo. Posteriormente llegaron los de la USPEC quienes se constituyeron el lugar comenzaron las investigaciones y por último trasladaron el cuerpo al CEMEFO. Al momento se desconoce, como siempre, quién perpetró el crimen así como su paradero inmóvil. Vecinos señalaron que escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego. Fíjense nomás. Ahora nos vamos al mero Morelia, Michoacán donde encontraron a un joven atado, semidesnudo, golpeado y con las manos dañadas por impacto de bala. Este joven fue encontrado en la Unión Ejidal, Isaac Arriaga, al oriente de la capital de Michoacán. Sucedió la mañana del martes ayer en la calle Francisco Matos Coronado. Varias personas vieron al individuo malherido y lo reportaron al 911 entonces. Hasta el lugar llegaron la policía local y solicitaron una ambulancia. Era un joven de 22 años. Se desconoce quién o quiénes lastimaron al sujeto y lo describieron, o lo mejor dicho, lo exhibieron y ahora también dicen que se ignora el móvil. Se espera que la instancia competente pues indague el caso. Sigue todavía con vida, pero en una situación grave, compas. En Tarímbaro, donde se encuentra cercano a Morelia, solamente a casi 40 minutos de la capital, dependiendo en qué vehículos se vayan, hallaron un cuerpo con un balazo en la cabeza atado de pies y manos. Según la información de la voz de Michoacán, este hombre fue encontrado en la comunidad de la Cañada de la Herradura. Trascendió que los lugareños encontraron el cuerpo durante la mañana de ayer martes. Avisaron a la policía, patrulleros locales acudieron al sitio junto con unos paramédicos y confirmaron el deceso del individuo. El perímetro fue delimitado para proteger posibles indicios. De la persona se desconoce la identidad, tendría aproximadamente 40 años. Y bueno, pues ahí lo tienen esta situación que sigue pasando tanto en Morelia como en Tarímbaro. Y todavía hay más noticias. Pero les dejo por lo mientras, mejor dicho, ya les di la anterior noticia del expresidente de Aguililla o de Aquila, si no mal recuerdo, no, de Aquila. Y de su hijo de 18 años, pues todavía faltan más cosas. Saludos, compas.